Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace dos semanas aproximadamente hablamos sobre Free Engine X, una bifurcación de Engine X. En ese video explicamos las causas por el cual se creó esta bifurcación. Pues en este video de hoy lo que vamos a hacer es una comparación entre estos dos servidores UX que incluso podemos ver que hay cosas que no se han actualizado. Aquí dice Engine X News tal y como lo dice acá en el sitio oficial de Engine X. Por lo tanto hay cosas que aún están por actualizar. Por supuesto que es un proyecto bastante joven, me refiero a la bifurcación y la bifurcación se basa en el código de Engine X o por lo menos a partir de un momento determinado. Entonces podemos ver aquí que la versión 1.25.4 de Engine X salió el 14 de febrero. El 14 de febrero mientras que la de Free Engine X salió el 20 de febrero. O sea, seis días más tarde. Vamos a ver algunas de las cosas que traen estas versiones. Para ello vamos a ver la lista de cambio. Vamos a ver la lista de cambio y aquí podemos ver que los cómics, por lo menos los mensajes de los cómics, no son iguales. Incluso este sí, este que está acá sí, pero ya a partir de aquí hay cómics que son diferentes. A lo que probablemente, no sé si habrán reescrito un poco la historia a partir de la versión 1.25.3 como lo pueden ver aquí, que salió aquí. Y sí es igual, acá tienen el mismo orden de los cómics, la misma base. Por lo tanto, probablemente, probablemente es lo que hayan hecho es traer el código de acá de Engine X de la versión 1.25.4. Lo digo por el tiempo porque la versión 1.25.4 de Engine X salió primero. Entonces, por eso probablemente hayan traído esos cambios y lo hayan aplicado a la línea o a la rama de Free Engine X, esos cambios y luego comentaron o le dieron un mensaje diferente. Sí, podemos ver que hay cierta relación entre los cómics, hay cierta relación, pero no son iguales. No se puede identificar que es uno a uno los cómics. Entonces, es probablemente que haya ocurrido eso que estoy comentando. Lo otro que podemos hacer es ir al código fuente de cada uno. Vamos a ver acá, al código fuente de cada uno. Vamos a ir atrás de cada uno de estos proyectos. Vamos a ir aquí y vamos a ver el código fuente. Podemos ver que el último cómic fue hecho por este señor de aquí, que lo hizo hace dos semanas atrás. Mientras que en el caso de Engine o Free Engine X, el proyecto en Mercurial se sigue llamando Engine X, hay que tener esto en cuenta también, fue hace tres días atrás. Podemos ver que el último cómic hecho por el creador de esta bifurcación acá en el proyecto Engine X, hace cuatro semanas atrás, aproximadamente un mes. Y lo podemos ver, lo podemos ver acá, que sería pues este que está aquí. Bueno, y entonces a partir de ahí, bueno, están todos estos cómics que están aquí. Y el último cómic hecho de sería, vamos a ver, este que está aquí sería, que sería este que está aquí. Bien, por lo tanto, sí, a partir de aquí, pues hacen cambios, pero estos cambios son, digamos, cambios pequeños que no tienen que ver específicamente con el código fuente, digamos, arreglar algo, agregar una nueva característica, sino cambios como cambiar el nombre del dominio a Free Engine X, el nombre del servidor. Bueno, probablemente aquí sí, vamos a ver este cambio, igual que este cambio, y quizás acá sí, son cambios que se han, que han introducido en esta versión de Engine X, por lo que veo, tiene un desarrollo mucho más activo Free Engine X, que Engine X, acá tenemos dos semanas, aquí hace tres días atrás, y ya tenemos un nuevo desarrollador acá, digo tenemos, porque, bueno, tiene el proyecto Free Engine X, tenemos, sí, está bien decir, tenemos un nuevo desarrollador acá, contribuyendo al proyecto Free Engine X. Y, bueno, acá dice que, pues, vamos a ver, estos serían los cambios que introduce y habría que analizarlo, pero no creo, no creo que esté, habría que buscar aquí, pero no creo que este cambio esté aquí, habría que buscar realmente, ponerse a buscar que sea el cambio en este fichero fuente y ver si las modificaciones ya están acá. De todos modos, pienso que estos dos proyectos se van a complementar. Bien, van a haber características de Engine X que van a ser mezcladas en el repositorio de Free Engine X y viceversa, viceversa también, o sea, características de Free Engine X también se van a mezclar en el producto Engine X. Pues esto es lo que quería comentarle en el día de hoy. Hasta el momento no hay grandes diferencias entre uno y otro, no hay grande diferencia, como pueden ver, si es un asunto que ha sido reportado en el sitio oficial de Engine X, un asunto de seguridad. Y, pues, acá quería ver si se podía ver el autor, porque el autor, bueno, si lo vimos en el sitio aquí, acá, 10 días, vamos a ver este que está aquí, ok, 9 días atrás. Lo hizo este señor que está acá. Entonces, hizo ese commit y, bueno, acá no podemos ver, como no son iguales los commits, pues, por lo tanto, no se puede ver. Habría que ver, habría que ver los cambios aquí, revisar todos los cambios que se han realizado a partir del último commit que hizo Maxime, no, el último no, los últimos commits a partir de este, cambio, update, sería este que está aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, update, ¿dónde está? Si fuera, si tuviéramos el número, sería mucho más fácil, sería update openssl, que sería aquí, pero vamos a buscarlo acá. Acá, ok, sería este que está aquí realmente. Pero no, este lo hizo, pues, sí, hay un day, hace dos semanas atrás, y hace dos semanas atrás de este autor, por lo tanto, sería aquí, ¿no? Pues, habría que buscar este, coincide con este, pero hay otro, sería este, ¿no? Acá, bueno, no, entonces, habría que ver, sí, pero habría que ponerse a buscar, el último commit fue este, a partir de aquí, habría que ponerse a buscar, realmente, dónde, si ese cambio está aquí, me refiero a este cambio, ¿no? Este cambio que se introdujo, pues, a ver, no veo nada que me subiera, en los mensajes, por supuesto, quería mirar un poquito más, quería mirar un poquito más, y quizás, bueno, esto me da la idea, de que probablemente, probablemente, este cambio solo se introdujo aquí, se reportó, lo que puede haber ocurrido, es que se reportó en el sitio oficial, de Nginx, e inmediatamente, los desarrolladores de Free Nginx, incorporaron ese arreglo, ese cambio, en el producto Free Nginx, luego, eso mismo, se va a incorporar, al proyecto Nginx, ahora, quería buscar, quería buscar, el último comic, como dato interesante, del desarrollador principal, o mejor dicho, del creador, del creador, del proyecto Nginx, y lo hizo el 20 de abril, del 2017, miren qué tiempo llevaba, este señor de aquí, desarrollando, para el proyecto Nginx, pues, bastante tiempo, más desde el 2012, habría que buscar, acá, habría que buscar, y este es el creador, del proyecto, pues, el último comic, bueno, aquí habría que buscar, ¿no? No, entonces, me surge la duda, no, sí, porque estos son los comic, más recientes, entonces, si tiene, tiene lógica, el último comic, que hizo el creador, de Nginx, fue el 20 de abril, del 2017, y bueno, y este señor, es un, Maxim Dunning, que es el creador, de Free Nginx, es, es un desarrollador, histórico, del proyecto, Nginx, llevaba más de, más de 10 años, por lo que veo, más de 12, probablemente, sí, más de 12, probablemente, más de 12 años, en el proyecto, Nginx, pero, por diferencias, ya lo vimos, y analizamos, en el video anterior, creyó, creó, este proyecto, bien, hasta el momento, no hay grandes cambios, no va a haber grandes cambios, y prácticamente, los dos proyectos, están ahí, ahí, son iguales, en algún momento, van a ver, se van a diferenciar, uno de otro, en cuanto, a características, no obstante, creo, que sí, van a ser, o van a tener, un alto nivel, de compatibilidad, ahora sí, esto es todo, en este video, y nos vemos próximamente, para seguir hablando, sobre tecnologías libres, ¡Gracias!